Pymes, Perú Y vive el derecho a sueldos dignos, colegas Doctor, ¿es una solución la renuncia del ministro de Economía y la ministra de Salud para encontrar a esta huelga que ustedes están? Creemos que eso no es el fondo Sin embargo, entendemos que si son parte del problema y no de la solución, deberían dar un paso al costado Para que otras personas con mayor capacidad de diálogo puedan arreglar este tema Que es de los pacientes y de los médicos En este caso, ustedes recurrirán a la comunidad andina ¿Qué rol ellos van a cumplir en esta gestión? El oficio que hemos presentado de manera oficial, hemos dialogado con las autoridades de la CAN Saludamos su gesto democrático Y ahora todo el continente sabe qué es lo que ocurre en el Perú Cómo se nos trata como ciudadanos de tercera, como dijera un expresidente Lo que se está buscando entonces es que se venda una imagen ante el mundo De la falta de atención adecuada a los médicos del Perú Y que el mundo ya conoce que el sector salud está postergado en el Perú hace años Los médicos del Ecuador, de Chile, de Bolivia, todos en el continente saben cómo está la situación aquí Y saben que nosotros somos los últimos en toda América Latina en cuanto a remuneraciones 29 días ha afectado la población principalmente, doctor Afectados todos, los médicos también sufrimos, no quisiéramos seguir haciendo un día más de huelga Pero entenderá que no podemos seguir en estas condiciones de postergación que ya tienen más de 20 años Esta advertencia de entregar los hospitales, que me parece que en algunos casos ya ha habido algunas muestras Bueno, sí, estamos en esa necesidad No quisiéramos hacerlo Yo espero que en estos días, antes del lunes que empieza esta entrega de hospitales Las autoridades y sobre todo el señor Premier de la República El señor Presidente del Congreso y el Ministro de Economía y Finanzas Entiendan la necesidad de esta justa demanda de los médicos No podemos ser la última rueda del coche en el Estado Saludamos que a los fiscales le den 21 mil soles Saludamos que a otros ministerios les tripliquen el sueldo Pero los médicos no podemos seguir postergados Es más, que bueno que la Ministra de Salud ahora le paye 8 mil soles también a su secretaria Magnífico, seguramente que se lo merece con sus 3 años de estudio Pero los médicos que estudiamos 15 años y salvamos vidas No podemos seguir ganando pues 850 soles, 2 mil soles, ¿no? Por favor, yo le pido equidad Aparte de la advertencia de entregar los hospitales ¿Qué otras medidas van a adoptar en el caso de no tener respuestas, doctor? Bueno, estamos preparando otras medidas, ¿no? Incluso podemos llegar a la huelga de hambre, ¿no? Pero yo creo que vamos a... Sería un pésimo ejemplo, ¿no le parece, doctor? Bueno, pero ¿qué otra manera nos queda? Yo lamento mucho esta situación Y estamos recibiendo el apoyo de los médicos del Seguro Social también Que lo han manifestado públicamente en un comunicado Y también de la comunidad internacional, de la CONFEMEL Que agrupa a los colegios médicos, a las federaciones médicas de toda América Latina Esperamos que encuentren soluciones inteligentes en una mesa de trabajo Y que Dios ilumine a Castilla Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias!